Faltan pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes en la Euroliga y hoy os presento unos cuantos nombres que pueden llegar de manera express pero que pueden arreglar la temporada a unos cuantos equipos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Euroliga y hoy para hacer un vídeo de estos flash rápidos porque quedan muy pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes en la Euroliga lo cual ya deja las plantillas confirmadas y hay unos cuantos nombres en el mercado que creo que merece la pena analizar. Este vídeo surge porque ayer por la noche Tyler Dorsey era cortado por su equipo de la G League y parece que puede volver a Europa o que por lo menos varios equipos pretenden su incorporación del norteamericano con pasaporte griego. Y vamos a hablar de él y de otros tres nombres que pueden encajar y al final del vídeo también de la Liga CB porque en este parón por las ventanas ha habido algún movimiento interesante Vilo a Basket, Betis, etcétera, etcétera. Así que poco a poco recuperando la normalidad y hablando del mercado. Antes de pedirle la suscripción os comento lo que tenemos mañana. Mañana vamos a estar en Cáceres y en esta plataforma de directos vamos a estar de 5 y media a 7 y media en un directo muy especial con Rafa Muntión, con Costas Basile y Adis y con la gente de Cáceres para conocer un poco más la provincia, para conocer un poco más su club. Recordemos que es un equipo histórico de la Liga CB que ya lleva muchos años fuera de la competición pero que sinceramente es de esos clubes que en cuanto piensas en la Liga CB te viene a la cabeza. Así que estaremos en directo hablando de básquet, hablando de la vida seguramente con Rafa y Costas hay que hablar también de gastronomía así que os invito a que os paséis por ahí en nuestra plataforma morada. Y además habrá contenido exclusivo que iremos también mostrando los próximos días y semanas también aquí en el canal con Costas, con Rafa y todo eso. Bueno, vamos hablando de este tema tan importante que es ese mercado de fichajes spray. Recordemos que por ejemplo Facundo Campazo podrá ser inscrito si no sucede nada extraño para jugar con Estrella Roja lo que resta de temporada y eso siempre es una buena noticia para el equipo de Dusko Ivano es que se ha quedado un poco más abajo de los equipos que tienen opciones de entrar al top 8 todavía pero yo voy a hablaros de los que todavía no tienen equipo. Ha pasado, por ejemplo, el año pasado, hace dos años Pau Gasol fue un fichaje de estas alturas de temporada es difícil que se dé porque tiene que haber cortes en NBA tiene que haber jugadores que salgan de la G League o algún agente libre o alguien que esté brillando en algún equipo que no esté en contexto de Euroliga y ahí pueda haber ese movimiento. Pero yo os presento cuatro. Primero, Tyler Dossi, así nos lo quitamos de medio rápidamente porque es sin duda el mejor jugador disponible y me da la sensación de que no es un jugador para cualquier equipo. Antes de ir con los posibles destinos porque tampoco voy a hacer un análisis de este jugador hay que pensar y utilizar un poco la cabeza ¿qué equipos van a fichar a estas alturas? ¿O un equipo que busque un salto de calidad porque ha tenido una lesión o porque quiera intentar ser candidato a ganar la Final Four de la Euroliga o uno que esté luchando por el top 8? Yo, personalmente, puede suceder cualquier cosa pero lo que hizo Panathinaikos con Matt Thomas fue un intento a la desesperada lo que hizo Milán con Sabas Neipier tres cuartos de lo mismo. Yo pienso en equipos, tengo por aquí apuntado, ¿no? Olimpiakos, pienso en Zalgiris pienso en Baskonia Virtus, Real Madrid Efes, Partizán un poco en ese sentido y en ese núcleo de equipos. Y para Tyler Dossi las opciones son varias. Primero, parece que la mejor y la que más miedo daría yo creo al básquet continental es la posible llegada a Olimpiakos donde ya estuvo el año pasado jugó Final Four y sería la guinda para un equipo perfecto llamado a hacer cosas muy importantes. Otra opción podría ser el F se ha hablado de una lesión de Basa Misic que no sabemos exactamente que tiene pero se perdió su último partido ante Asbel Villarban. Yo creo que el Real Madrid me cuesta creer que vaya a hacer un movimiento a día de hoy pero sería un fichajazo porque ya hemos hablado de los problemas que tiene en el puesto de 1-2 en los generadores de juego. Vasco no es imposible Zalgiris imposible Virtus yo creo que ahora mismo con Teodorsica a buen nivel Beninieri recuperándose Nico Manion cada vez con más protagonismo y Felundberg no tiene ningún sentido. Es decir también podría ir a Fenerbahce porque no, ¿no? Pero da la sensación de que este jugador se puede mover en contextos tipo Olimpiakos tipo EF tipo Real Madrid incluso partizan de Belgrado que para mí les falta una pieza más si quieren aspirar a estar en el top 8 que ahora mismo lo están están ahí dentro en la pelea. Otro nombre Leandro Volmaro que me habéis preguntado mucho durante la Copa en los directos hablamos de él tenéis por cierto un vídeo que es un blog de la Copa del Rey donde lo pasamos fenomenal con los mejores momentos y él dijo hace muy poquito tiempo en unas declaraciones que he cogido de la revista Gigantes y dice mi prioridad es jugar él ha sido cortado por Utah Jazz y yo creo que la opción de volver a Europa es clara. Creo y lo hablé con Gerard Solé que por lo que parece el Barça tiene unos derechos en España y él podría ir a cualquier otro sitio de Europa como pasó bueno pues con otros jugadores. Primero está solucionando el tema de las ventanas que en el momento que grabo el vídeo pues está jugando Argentina poder estar con la poder estar ¿no? entre las selecciones que estén en el mundo básquet 2023 que de esto ya hablaremos la semana que viene pero me parece un jugador que a proyección de Europa puede encajar en varios contextos. Mira aquí por ejemplo Zalguiris iría muy bien yo no veo a un Vasconia pagándole al Barça para quedarse con este jugador a día de hoy. Alba Berlín si quiere hacer una apuesta pensando a medio plazo bueno este tipo de escenarios le podrían venir muy bien e incluso bueno pues el propio Partizán de Belgrado por aquí hay que sumar una pieza más una pieza joven él ha jugado Final Four de Euroliga la jugó con el Barça bueno parece otra otra opción interesante y luego tengo otros dos nombres quito de la ecuación a Tren Freyser que ha firmado por Zeny de San Petersburgo que había estado jugando en FMP y que ya había sonado para Zalguiris bueno es un jugador que podía haber dado cierto nivel Silvan Francisco jugador del Peristeri el ex de Manresa que no está en contexto de Euroliga puede tener un buyout más o menos asequible es más una apuesta que una realidad pero bueno pues puede ser ese tipo de perfil físico que te pueda ayudar de hecho yo pensé cuando el Vasconia fichó a Heidegger que era una opción bastante a valorar y por otro lado TJ Shorts que ya sabemos que el Bon puede venderlo que el Bon no tiene problemas pero hay que pasar por caja es un jugador caro es un jugador pequeño 1.75% es un jugador también con futuro y potencial de Euroliga claro con pasaporte Macedonia del Norte este es otro detalle a tener en cuenta así que me parece otro nombre que seguramente no me suena para que Partizan pueda hacer una gran inversión Olimpiakos equipos de arriba no pero oye igual Zalguiris hubiera querido meterse en ese escenario por aquello de que es su Final Four sinceramente yo lo de Volmaro y Taylor Ross y lo veo el resto me cuesta verlo más pero yo os quería meter estos nombres que aparecen aquí un poco en escena y es que es un mercado difícil te sale una opción tipo Pau o algo así o dices oye me va a volver loco por alguien que merezca la pena o que conozca Europa también porque yo creo que traerá un extra comunitario que no haya jugado nunca en baloncesto europeo bueno eso no te puede generar dificultades veremos yo lo de Taylor Rossi espero ojalá pueda volver a Europa porque sería ya cerrar el círculo de esos grandes jugadores que se han marchado en NBA en los últimos años y que podría regresar con la incorporación ya de Facundo Campazo y a mí Leandro Volmaro personalmente no sé si al Barça o a otro destino podría encajar muy bien y para terminar Liga CB se están moviendo muchas cosas leía ahora le estaba leyendo también a Encestando que hablaba de la posibilidad de que fue Labrada vaya a firmar un pivot recordemos que la opción de Willy Reid no les ha salido bien y que han incorporado a Ken Horton y el movimiento que ya está confirmado es el de Pasegnis Albetis que vuelve otra vez un jugador que incluso estuvo en órbita de un equipo Euroliga tipo Baskonia después de una muy buena temporada en el conjunto andaluz recuerdo que hice un vídeo en el canal hace unos meses hablando de su futuro y de dónde podría encajar pues vuelve Albetis para echar una mano en el juego interior a Tyson Pérez vaya nivelón vaya dirección deportiva cambiando muchas cosas sobre la marcha y es que el riesgo del descenso está ahí y Champuris ha salido del Betis que empezó la temporada con ellos un griego 2-16 muy buena mano desde el tiro exterior jugando pick and pop y ha firmado por Bilbao Basket por la baja de Huize que va a estar entre 6 y 8 semanas de baja por una lesión se tienen que mover el Bilbao Basket porque quiere estar en playoff y vivir una temporada tranquila y bueno pero especialmente en la zona baja ya vimos que Zaragoza se movió ya vimos que Fuenlabrada está haciendo todo lo posible porque el vértigo el descenso es real el año pasado recordemos que Andorra y Burgos se van ¿no? dos proyectos con competición europea uno semifinalista incluso en el Euro Cup y bueno pues ni Manresa ni Fuenlabrada ni Betis ni Zaragoza quieren verse inmersos en esta pelea sobre todo pues viendo que Granada se ha reforzado y ha mejorado que Girona está ganando muchos partidos y tener a Marc puesto a cierto nivel que por cierto nuestro Pierre Oriola vamos a ver si podemos hablar un día con él se ha marchado a Grecia o sea que igual podemos hablar con él para que nos cuente un poco cómo vive la aventura por tierras helenas bueno ha habido mucho movimiento y hoy quería traeros este vídeo pues para hablar de Tyler Gossi Leandro Volmaro y otros nombres del mercado nos vemos en el próximo vídeo cuidaros hasta luego adiós y mañana en el directo a las 5 y media hablando desde Cáceres que tengo muchas ganas de estar con Costas con Rafa y con toda la gente de Baloncesto Cáceres hasta luego adiós y y y y y y